Música Mañana en ocho días habrá Dios donde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Que bonitos ojos tienes, me gusta lo negro de Dios Con sus lindas miraditas me marean con sus deseos Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime prieta de mi vida, dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores, di que soy de tus quereres Música Si te era Chicago por ver si allá te olvidaba Pero en todas partes mi alma donde quiera te encontraba Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra En la tierra potosina por allá mi alma te espera Música Música Música